Diferencias del Soccer Manager 2023 versus el Soccer Manager 2024 También haré un vídeo de los gráficos del Soccer Manager 23 contra los gráficos y gameplay del Soccer Manager 2024 Así que pues bueno, vamos a ver las diferencias del menú que son bastante pero que bastante chulas Obviamente dejar un like, suscribiros al canal para más contenido de Soccer Manager 2024 Que esto ya es lo último que vamos a ver del Soccer Manager 23 Las diferencias entre los dos Soccer Manager y poco más Cabe decir que esto es una beta y que puede cambiar, es la versión 0.0.4 Así que de aquí el juego completo seguro que cambian cosas, seguro que hay muchas más diferencias Así que calma porque todo esto puede cambiar, si no os gusta algo puede cambiar Y no olviden que en el canal secundario SerGamer2 vamos a estar haciendo modos carrera de Soccer Manager 2024 Así que vayan allí a suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!